Y para bailar, bailar conmigo, y para el sol y en su juarecito Y para bailar, bailar conmigo, y para el sol y en su juarecito Una misión a mía, entreguente bailadora Y para bailar, bailar conmigo, y para el sol y en su juarecito Y para bailar, bailar conmigo, y para el sol y en su juarecito Y para bailar, bailar conmigo, y para el sol y en su juarecito